Paz sobre la constelación cantante de las aguas, entrechocadas como los hombros de la multitud. Paz en el mar, a las olas de buena voluntad. Paz sobre la lápida de los naufragios. Paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas. Y si yo soy el traductor de las olas, paz también sobre mí. He aquí el molde lleno de trizaduras del destino. El molde de la venganza, con sus frases iracundas despegándose de los labios. He aquí el molde lleno de gracia, cuando eres dulce y estás allí, hipnotizado por las estrellas. He aquí la muerte inagotable desde el principio del mundo. Porque un día nadie se paseará por el tiempo. Nadie a lo largo del tiempo empedrado de planetas difuntos. Este es el mar. El mar con sus olas propias, con sus propios sentidos. El mar tratando de romper sus cadenas, queriendo imitar la eternidad. Queriendo ser pulmón o neblina de pájaros en pena. O el jardín de los astros, que pesan en el cielo sobre las tinieblas que arrastramos. O que acaso nos arrastran. Cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna y se hace más oscuro que las encrucijadas de la muerte. El mar entra en la carroza de la noche y se aleja hacia el misterio de sus parajes profundos. Se oye apenas el ruido de las ruedas y el ala de los astros que penan en el cielo. Este es el mar, saludando allá lejos la eternidad. Saludando a los astros olvidados y a las estrellas conocidas. Este es el mar, que se despierta como el llanto de un niño. El mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas manos temblorosas. El mar empujando las olas, sus olas que barren los destinos. Levántate y saluda el amor de los hombres. Escucha nuestras risas y también nuestro llanto. Escucha los pasos de millones de esclavos. Escucha las protestas interminables de esta angustia que se llama hombre. Escucha el dolor milenario de los pechos de carne y la esperanza que renace de sus propias cenizas cada día. También nosotros te escuchamos rumiando tantos astros atrapados en tus redes, rumiando eternamente los siglos naufragados. También nosotros te escuchamos cuando te revuelcas en tu lecho de dolor, cuando tus gladiadores se baten entre sí. Cuando tu cólera hace estallar los meridianos o bien cuando te agitas como un gran mercader en fiesta. O bien cuando maldices a los hombres o te haces el dormido, tembloroso, en tu gran telaraña esperando la presa. Llora, llora sin saber por qué lloras y nosotros lloramos creyendo saber por qué lloramos. Sufres, sufres como sufren los hombres. Que oigas rechinar tus dientes en la noche y te revuelques en tu lecho. Que el insomnio no te deja calmar tus sufrimientos. Que los niños apedreen tus ventanas, que te arrancan el pelo. Tose, 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 revienta en sangre tus pulmones, que tus resortes enmoezcan y te veas pisoteado como césped de tumba. Pero soy vagabundo y tengo miedo. Miedo, que me oigas. Tengo miedo de tus venganzas. Olvida mis maldiciones y cantemos juntos esta noche. Hazte hombre, te digo, como yo a veces me hago mar. Olvida los presagios funestos. Olvida la explosión de mis praderas. Yo te tiendo las manos como flores. Hagamos las paces, te digo. Tú eres el más poderoso. Que yo estreche tus manos en las mías y sea la paz entre nosotros. Junto a mi corazón te siento cuando oigo el gemer de tus violines. Cuando estás ahí tendido como el llanto de un niño. Cuando estás pensativo frente al cielo. Cuando estás dolorido en tus almohadas. Cuando te siento llorar detrás de mi ventana. Cuando lloramos en razón como tú lloras. He aquí el mar. El mar donde vienen a estrellarse el olor de las ciudades. Con su regazo lleno de barcas y peces y otras cosas alegres. Esas barcas que pescan a la orilla del cielo. Esos peces que escuchan cada rayo de luz. Esas algas con sueños seculares. Y esa ola que cantan mejor que las otras. He aquí el mar. El mar que se estira y se aferra a sus orillas. El mar que envuelve las estrellas en sus olas. El mar con su piel martirizada y los sobresaltos de sus venas. Con sus días de paz y sus noches de histeria. Y al otro lado. ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué escondes mar al otro lado? El comienzo de la vida largo como una serpiente. Oh, el comienzo de la muerte más honda que tú mismo. Y más alta que todos los montes. ¿Qué hay al otro lado? La minenaria voluntad de hacer una forma y un ritmo. O el torbellino eterno de pétalos tronchados. He ahí el mar. El mar abierto de par en par. He ahí el mar quebrado de repente para que el ojo vea el comienzo del mundo. He ahí el mar. De una ola a otra hay el tiempo de la vida. De sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte. De la muerte. Música Música